Aproximadamente a las 6 y cuarto de la mañana nos informan vía telefónica que se había producido un accidente de tránsito a la altura de la autopista en intercesión con la ruta provincial número 15, más precisamente en el kilómetro 384. Bueno, se convicinó personal policial al lugar y una vez constituido allí se pudo establecer que se produjo un siniestro protagonizado por un camión Scania con acoplado, el cual estaba cargado con silos bolsa que circulaba por el carril norte de dicha autopista o sea en sentido de este oeste de Rosario a Córdoba, el cual era conducido por Escasina Darío de la ciudad de Casilda de 55 años de edad quien iba disminuyendo la marcha por la banquina cuando es impactado en la parte trasera del acoplado por un vehículo menor un automóvil marca Mazda de color azul, el cual circulaba en el mismo sentido el cual iba ocupado por tres masculinos aparentemente, los cuales perdieron la vida en el momento del impacto debido a la gravedad del siniestro, de las lesiones y de los daños que ha sufrido el rodado bueno, que hasta el momento se está tratando de identificar a los cuerpos debido al estado en que han quedado por eso nos dificulta, en cuanto a la documentación encontrada se puede establecer que serían de la provincia de Buenos Aires de Ciudadela, de Villa de Voto, tendrían entre 41 y 45 años de edad estamos tratando de localizar a los familiares para determinar sus identidades ¿El conductor del camión ya ha declarado algo? Se le está tomando declaración, ya se realizó consulta con el juzgado correccional de la novena nominación de la ciudad de Rosario, quien ordenó que se le forme la correspondiente causa y recupere su estado de libertad atento a lo normado del artículo 497 del Código Procesal Penal ¿Cómo se estima que seguirá esto? Bueno, ahora estamos tratando de identificar que eso es lo que más nos urge de los cuerpos para luego entregarse a sus familiares y así lo pueden ver ¡Gracias!